¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Nera, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y espero que mañana paséis una gran noche buena junto a los vuestros y que después paséis unas grandes navidades, un buen fin de año, un buen año nuevo y unos buenos reyes magos porque estos 15 días están muy cargados de fiestas. Entonces tendréis el vídeo, obviamente, del canal, felicitándoos de verdad. De hecho lo tenía preparado, pero ha saltado una noticia que me ha llamado mucho la atención. Como hoy toca tema de extraterrestres, tema de ovnis y misterio de ese tipo, ya sabéis que vamos intercalando temas de lo paranormal con los ovnis para no aburrirnos mucho. Hoy vamos a hablar de ovnis y de esta imagen que tenéis en pantalla. Son unas extrañas estelas que han sido fotografiadas sobre una ciudad de Rusia. Esto lo catalogan como chemtrails. Chemtrails es un fenómeno relativamente nuevo que casualmente está afectando a todo el mundo porque están apareciendo en varios cielos de varias ciudades de nuestro planeta. Mucha gente, los conspiranoicos, como digo yo, los teóricos de la conspiración, pues están diciendo que estas estelas son producto de que los gobiernos están utilizando unos aviones para fumigar las áreas pobladas con una solución química que lo que causa es la gran mayoría de enfermedades que hoy en día estamos conociendo. Pero también existe otra teoría, esto me parecería muy fuerte, también hay otra teoría conspirativa que sugiere que los chemtrails están basados en tecnología extraterrestre, siendo los objetos voladores no identificados, catalogados como ovnis o ufos, los responsables de las estelas químicas que vemos por toda la Tierra, porque no solamente ha sido en Rusia, ha sido en más ciudades. Y los defensores de esta última teoría, de que esto ha sido producto de ovnis, se basan en que en el año 1998 fue el comienzo de este sorprendente fenómeno, que al mismo tiempo es aterrador, porque cuando nosotros vemos la imagen, yo por lo menos cuando la he visto digo, bueno, esto parece que sea la estela que deja un avión cuando está volando, deja como una estela blanca, pero desaparece al poco tiempo. O cuando están los aviones estos que hacen acrobacias, pues también dejan ese tipo de estelas, hay algunos que tienen como humo y se dibujan letras en el cielo y tal, y muchas veces piensas, ah, pues bueno, pues es eso, pero esto como que permanece más. Como os he dicho anteriormente, bueno, a partir del 98, estas estelas se disipaban en un minuto o dos, lo que a lo mejor podríamos atribuir, pues a lo mejor estelas provocadas por a lo mejor aviones de acrobacia, pero a partir de este año estas estelas no parecen disiparse tan rápido, ¿vale? Y lo que hacen es que nos llenan el cielo de este tipo de estelas y se mantienen ahí durante horas, que eso ya es diferente, ¿vale? Eso ya como que huele un poquito a chamusquina. Más cositas, los más detractores, los que no creen en este tipo de fenómenos ovnis, dicen que estos acontecimientos son completamente normales y simplemente pues se trata entre una reacción entre el gas de escape de un avión y nuestro ambiente que está sumamente contaminado, ¿vale? Y también es conocido como contrail. Aunque la realidad de todo esto es que no han existido fotografías de estas estelas químicas antes del 97 e incluso pues algunas estelas químicas han aparecido en muchas zonas donde no hay signos de contaminación. Así que esa teoría de los detractores, por decirlo de alguna manera, de los que no creen en este tipo de cosas, como que se viene un poco abajo, porque si me estás contando de que esto es producto de las zonas que están altamente contaminadas, si por ejemplo nos vamos a la Amazona, que es el pulmón del planeta donde no hay apenas contaminación y se me planta una estela de este tipo, se te va todo el chiringuito abajo, ¿vale? En muchos casos también las estelas químicas aparecen justo después de avistarse OVNIS, o sea, objetos volatorios identificados, justamente cuando aparecen, ¡pam!, aparece esa estela. Es un poco extraño. Y nos vamos a centrar en la imagen que estáis viendo en pantalla, porque este fenómeno se ha vuelto a repetir y en este caso ha sido en Rusia, porque múltiples testigos han divisado estas extrañas estelas onduladas justo antes del amanecer sobre Vaisk, que está en el sur de Rusia. Pero lo más sorprendente de todo esto es que aparecieron justamente después del avistamiento de extraños objetos en el cielo. Según una página web, la testigo llamada Elisha Ponomariov, pues salió de su casa tranquilamente, pues como cada mañana, para dirigirse a trabajar y a mediados de este mes de diciembre, siempre sale a trabajar, no solamente trabaja a mediados de diciembre, pero uno de estos días, a mediados de diciembre, vio varias personas que estaban mirando al cielo y estaban señalando unas misteriosas estelas. Elisha no sabía muy bien lo que eran, pero no se lo pensó dos veces a la hora de hacer fotografías. Por desgracia, no le dio tiempo a fotografiar lo que hizo esas enigmáticas estelas. Sin embargo, otros testigos sí que afirman haber visto tres o cuatro esferas de color amarillo, volando como si no tuviera un rumbo y dejando atrás de sí unas misteriosas estelas onduladas, que es lo que veis aquí. Ella, el testigo que da, era muy temprano por la mañana y no había mucha gente en las calles, pero los que estaban allí presentes señalaban hacia el cielo y me di cuenta de que habían estos anillos extraños. No sé, no tengo ni idea de lo que causó, pero conseguí hacer un pequeño vídeo y fotografiarlas. Como hemos estado contando antes, muchos testigos sí que afirmaron ver unas tres o cuatro esferas que brillaban, vamos, y que estaban así como un color amarillento, volando como si no tuvieran ningún rumbo, o sea, con un patrón totalmente caótico y estaban creando estos misteriosos anillos. La mayoría de personas que estaban allí presenció, pues bueno, especularon que podrían haber sido aviones del ejército, porque sabéis que ahora mismo Rusia tiene bastante tensión, ¿vale? Y todo el mundo pensó que eran aviones del ejército, pero otras afirmaron claramente que se trataba de ovnis. Otro testigo llamado Zenfira Bocharova, de 25 años, dijo lo siguiente, yo los vi sobre las 6.25 de la mañana y había cuatro. Uno de ellos era especialmente brillante y otras dos volaban en paralelo con la otra. Y luego, la cuarta esfera estaba en un ángulo muy diferente y más lejos que las otras tres. Y como últimamente está siendo muy habitual, pues todavía no ha habido ningún comentario por parte de los funcionarios del Estado, encargados del espacio aéreo en Rusia, ni tampoco del gobierno o de los militares en referencia a las extrañas estelas, como es últimamente muy típico, porque no cuesta absolutamente nada hacer ya no una rueda de prensa, sino un comunicado en la página oficial de cada sitio y decir, nosotros no hemos visto absolutamente nada, ya no es que no hemos visto, sino que nosotros no hemos realizado maniobras a esa hora de la mañana, si realmente no las habéis realizado, porque según comentan, absolutamente no eran aviones de combate, así que no nos cuesta nada decir eso. Vamos, creo yo. Y en el caso de, por ejemplo, debido a la falta de explicación oficial, que no han dicho absolutamente nada, en las redes sociales hubo cierta especulación sobre este origen, de este fenómeno tan extraño. Por ejemplo, un cohete ruso con una carga y lanzado desde el cosmódromo de Bainconur en Kazajistán, también especularon sobre meteoritos o, por ejemplo, un fenómeno meteorológico. En el caso, por ejemplo, del cohete lanzado desde el cosmódromo de Bainconur, la base aérea se encuentra a más de 2.400 kilómetros de Baisk. Además, que no hubo ningún lanzamiento ese día. También se descartó cualquier presencia de meteoritos e incidentes meteorológicos, porque eso sí que lo hubieran confirmado y hubieran tenido que dar parte. También hay que destacar que las estelas circulares no son inusuales cerca de los aeropuertos o de las bases militares, pero en este caso los patrones son generalmente más regulares, no son como los garabatos que estáis viendo en pantalla. La prensa local, pues como no, porque es la que más nos informa, es la prensa local, sugirió que podría tratarse de un satélite lanzado recientemente, ¿con qué objetivo? Pues con el objetivo de proporcionar servicios de comunicación en Rusia y Asia, pero en ese mismo día tampoco hubo ningún lanzamiento espacial programado. Entonces, ¿puede ser a lo mejor un satélite que ha sido lanzado para poder espiar a los americanos? Pues tío, yo qué sé, es que a lo mejor lo que está pasando es que como es tan sumamente extraño, pues ¿quién nos dice que no? Aquí viene la pregunta, ¿qué ha sido lo que ha causado estas extrañas estelas sobre Baisk? Necesito que me comentéis, debatid, pensad. Yo realmente sí que creo que esto puede ocurrir, es decir, estas estelas son muy caóticas y además que tardan mucho en disiparse, tardan horas en desaparecer. Normalmente los aviones no tienen ese aura tan denso, ¿no? Para que tarde tanto en desaparecer y más que mantengan la forma, porque el aire está en constante movimiento, es muy extraño. Así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia, un besito a todos, que paséis muy buenas navidades y como ya os he dicho siempre, una mentira pone en duda mil verdades. Hasta la próxima, chao.